La verdad que como bien relatabas, hay una gran conmoción en la familia y en los amigos de Camila que este sábado iba a cumplir sus 15 años. Le habían preparado una fiesta sorpresa a sus familiares y que lamentablemente no van a poder festejar porque Camila falleció después de agonizar tras cuatro días por haber sido atropellada por un hombre que venía alcoholizado en contramano y que la llevó por delante. Porque Camila iba acompañada de una amiga y que por suerte su amiga pudo salvarse. Estamos con las hermanas, tengamos en cuenta que ellas acaban de enterrar a Camila y la verdad que es un momento lamentable a quienes, bueno, le damos nuestro pésame. ¿Cómo están viviendo este momento? Obviamente que me imagino muy difícil. Horrible, horrible. Queremos justicia por mi hermana, justicia, justicia por ella porque mi hermana no tiene precio. Esa obra ahora está en la calle y ahora le pasó a mi hermana, mañana le puede pasar a la hija de él, a otra Camila. Y no queremos eso, queremos que esa... Bueno, lo decíamos, ¿no? Hay mucho dolor en el... En el seno de la familia, lógicamente, por la muerte de esta joven de 14, prácticamente 15 años, estaba a punto de cumplirlos. Le habían preparado una fiesta sorpresa. Allí Sofía está charlando con los familiares. En algún momento se dijo que los familiares iban a hacer un corte en el corredor del oeste. Y habrá que ver cómo continúa este reclamo. Al conductor que manejaba alcoholizado le dieron en su momento la posibilidad de salir pagando una fianza de 500 mil pesos. Y lo que está diciendo la familia hoy es 500 mil pesos no vale la vida de nuestra hermana. Gracias. Gracias.